Es posible que un pinche cable HDMI llamado M-Cable, como estoy viendo, mejore los gráficos de los juegos eliminando dientes de sierra sin tener que configurar nada y sin añadir lag. Espectacular este puto cable en consolas como Play 3, Play 4 original, Nintendo Wii U, Wii, Nintendo Switch. Pues estas consolas se aprecian dientes de sierra cuando la imagen o la consola no tiene potencia suficiente para generar los gráficos a resolución nativa, como 1080p por ejemplo, o no aplican anti-aliasing. Este efecto se potencia sumamente cuando las conectas a un televisor 4K. Y aquí viene la magia de este puto cable, el cual tiene un chip que analiza el borde de objetos y personajes eliminando los dientes de sierra y haciendo que la imagen se vea mejor. Es de locos, pero no lo puedes comprar porque es sumamente caro. Incluso a partir de 70 hasta 150 euros cuesta un pinche cable de estos, pero es alucinante.